hola chicos este estoy viendo vídeos la primera parte de viendo vídeos en youtube hay amigos ya no se acercamos al final de la saga de bu sé que es todo lo presenta antes pero debo decir que la primera vamos a buscar un vídeo si eres soltero no muy atractivo y el romance definitivamente no es lo tuyo tal vez lo que estás buscando está fuera antes de empezar con este vídeo recuerda que este vídeo es informativo y entretenido por lo que todos nosotros queremos a minecraft aún con sus cosas sin sentido sabías que los botones de minecraft son super poderosos si esos pedazos de madera son incluso más poderosos que un maldito yunque colocamos un botón y como puedes ver este botón es capaz de destruir todos los yunques pero eso no es todo también es capaz de destruir todos los bloques de arena pero sabías que existe otra cosa sin sentido con el botón pues resulta que si ponemos un botón en el suelo y a continuación un pistón y luego una inroad estarás notando que la bala de lente está más alta que el botón pero qué pasa si accionamos el pistón el botón se hace caca como es posible que una bala de lente es capaz de destruir un botón que ni siquiera está a su propia altura aquí puedes notar como sus hitbox nunca se están tocando épica programación de minecraft la siguiente cosa sin sentido es algo que absolutamente todos ustedes lo han llegado a hacer en minecraft hablamos de los carteles como demonios utilizando unos simples carteles somos capaces de hacer flotar el agua te has puesto a pensar lo increíble que son los carteles que no deja pasar los fluidos aún teniendo aire en sus bloques estamos literalmente desafiando las leyes de la física esta mecánica sin sentido es utilizada para muchísimas granjas técnicas pero aquí algo curioso es que por ejemplo bloques como el hilo nos permite flotar las alfombras pero si hablamos del agua el único capaz de soportar sus fluidos es el cartel y dime tú has utilizado los carteles para crear este tipo de agua existe algo que no tiene ningún sentido cuando utilizamos los beacons y los picos cuando estás en tu survival con un beacon de nivel máximo de nederite si, obviamente, claro, es lo más común y elegimos el efecto de haste rapidez a nivel 2 ahora es súper sencillo minar la piedra sobre todo cuando tu pico tiene un rico eficiencia 5 ahora serás una mitralladora de bloques y podrás quitar montañas enteras en cuestión de minutos pero aquí empieza la lógica mal la piedra en la vida real es extremadamente dura pero entonces cómo es posible que podemos instaminar la piedra pero no podemos instaminar el cristal sabiendo que las cosas de cristal o de vidrio se rompen rapidísimo estoy seguro que muchos de ustedes han roto platos o vasos de sus mamás no sé tú pero yo también he roto vasos de vidrio deja tu like si te ha pasado así podremos saber cuántos vasos de vidrio hemos roto todos nosotros pues al parecer la lógica de minecraft dice que no aún teniendo un pico de eficiencia 5 y un beacon de nivel máximo con prisa el jugador no es capaz de instaminar el cristal pero la piedra dura si la podemos instaminar muchísimo más rápido que viva la lógica de minecraft la madera del nether además de ser decorativa tiene una propiedad que ninguna otra madera la posee y esa propiedad es que no se puede quemar de hecho ni siquiera podemos hacer clic derecho con el mechero la madera del nether jamás se podrá quemar y creo que las razones son muy obvias ya que de alguna manera si hay posibilidades de quemar madera del nether y eso no tiene sentido pero te preguntas cómo podemos hacer esto eh cabra vete pues por medio del siguiente crafteo podemos literalmente crear fogatas con la madera del nether y esto no tiene sentido cómo es que podemos hacer fuego con la madera que no se debería poder quemar y ahora sólo queda colocar tu fogata y con este sencillo truco acabas de quemar madera que no se supone que debería quemarse lo siguiente es muy lamentable pero como demonios salen cosas y objetos en las mesas de trabajo si ni siquiera tienen nada de esto en su crafteo sólo necesitamos 4 de madera y 2 de pedernal y mira todo lo que sale en el crafteo un arco una flecha otra flecha una maldita diana completa otro arco y más flechas un cuchillo y una pluma a ver obviamente esto es por diseño pero es muy gracioso sólo pensarlo y lo peor de todo es que existen muchos bloques así con sólo madera podemos hacer un cofre y el cofre mágicamente aparece con piedra en su textura la mesa de cartógrafo utiliza 2 papelitos y 4 de madera pero de dónde sale un mundo o de dónde sale el mapa la brújula con 4 de madera y 2 de hierro conseguimos la mesa de herrería pero también de dónde sale todas las herramientas que tiene en toda su textura un fucking martillo herramientas que quién sabe qué demonios son esas no sé tú pero me hace muchísima gracia todos estos crafteos si bien existen muchas cosas sin sentido con los yunques lo que te voy a presentar ahora es algo que no se habla mucho en internet todos sabemos que las entidades realmente estás pensando que esto tiene sentido ya que el yunque es muy pesado para rebotar pero sólo quiero que mires esta cosa sin sentido podremos hacer que los yunques salten cuando tropeamos ítems y esto no tiene ningún sentido pero hay cosas muchísimo peores con el yunque si bien los bloques de slime no son capaces de rebotar los yunques pues el agua sí lo puede hacer rebotar con un bloque de arena de armas y agua generamos partículas y estas burbujas te permiten saltar si conozcamos bastantes yunques podrás ver que los yunques empiezan a saltar sin si por favor bueno ningún sentido como es posible que no salten en un bloque de slime pero con un poco de agüita si lo logran saltar y si ponemos muchísimos se empieza a buggear se crea una cosa amorfa es algo bastante brutal ya sabes que hacer en tu survival crea una masa amorfa de yunques y hazlo saltar con agua no, 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 no gracias por ver el video muchas gracias los bloques ya les, ok